Bueno, ya estamos promediando el programa y en un ratito juega la Argentina nuevamente, en este caso obviamente por las eliminatorias a Qatar 2022, y ya la semana próxima era lo propio el lunes a las 6 de la tarde frente a Chile, pero ya por la Copa América. La selección nacional ya tiene un par de enfrentamientos, ya lo ha tenido la semana pasada inclusive también, muy importantes y obviamente necesarios con victorias necesarias por obvias razones. Por eso estamos en comunicación con Javier Tavares, colega periodista deportivo. ¿Cómo andás Javier? Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, con expectativa o no de la nueva conformación que ha hecho Escalón y para el día de hoy. Sí, a ver, en realidad más que esta selección puntualmente lo que suele generar expectativa es el poder ver al equipo nacional en este año tan complicado por todo lo que ya sabemos. Un partido de eliminatorias de por sí suele concitar un interés especial pensando en lo que viene más adelante que es el Mundial, pero enseguida tenemos tal vez la Copa América más polémica de la historia que también Argentina la tiene que jugar después de varias protestas. Pero bueno, lo que nos importa inicialmente es el partido de hoy, como bien decías vos Javier, con algunos cambios no solamente de nombres sino también de esquema, de dibujo y en una sede en la que si bien a la Argentina últimamente no le ha ido tan mal, no es sencillo jugar en Barranquilla con el calor y con la humedad que habitualmente allí se siente. Sí, yo te digo, más allá de eso inclusive también que no es no es menor, por supuesto. Yo digo, el tipo de esquema de juego de Scaloni, no sé, yo los escucho a ustedes que están más en el metier y obviamente son especialistas como vos, es decir, no le encuentran a la vuelta todavía, ¿no? Lo que busca Scaloni últimamente, porque hoy juega con, hoy tiene un esquema más ofensivo que el día anterior, que el partido anterior o no? A ver, para empezar Argentina no tiene una identidad definida, eso está más que claro, nos llevaría un programa entero a hablar las razones que no tienen que ver solamente con Scaloni sino con cuestiones estrictamente estructurales, dirigenciales y habría que hacer memoria de por qué Scaloni hoy es el técnico de la selección argentina, pero insisto, será polémica o discusión para otro día porque si no nos va a consumir este tramo en cero. Pero la realidad es que todavía no tiene muy claro Argentina cuál es el juego que pretende el entrenador o el que quiere mostrar y en el medio se realizan muchos cambios, evidentemente hay jugadores que ya son base en cuanto a lo que es la predilección de Scaloni, si tomamos como referencia la idea por lo menos del partido con Chile, la lectura inicial es que no, que no sería ofensivo, después tal vez en la práctica termina resolviendo o resultando lo contrario porque el hecho de jugar con línea de tres o de cinco defensores no necesariamente significa que Argentina tenga un planteo más defensivo sino que tal vez por cómo se puede dar el encuentro, por lo que puede proponer el rival, se puede llegar a dar distinto en el fútbol y esto si lo sabes bien Javier vos, no todo es tan matemático, no todo es tan esquemático y tan definido de acuerdo a lo que se planifica porque en definitiva está la idea y lo que se proyecta y después lo que termina resultando en el propio juego porque son dos equipos los que se enfrentan, por lo tanto, a ver, la idea no está mal, de todas maneras estamos aguardando la confirmación porque hasta ahora fueron todas versiones, han sido todos rumores respecto a los cambios que realizaría hoy, si en principio lo que sabemos es que la intención es sumar un marcador central más que sería el regreso de Otamendi, ausente con Chile por suspensión y saldría del equipo Di María y está la posibilidad también del ingreso de Acuña para jugar haciendo el recorrido por la banda izquierda en lugar de Taliafico, pero por ahora insisto, son más presunciones que otra cosa. Claro, ahora, ¿cómo lo ves a Colombia? Porque esto es importante también, ¿no es cierto? Colombia siempre es un equipo fuerte y mucho más en su cancha y mucho más porque va a haber 10.000 hinchas dentro del estadio, ¿no? En Barranquilla. Sí, con toda la polémica que esto trae aparejado, ¿no? Recordemos que hasta no hace tanto se jugaron partidos de Copa Libertadores mientras se escuchaban quejas, reclamos, gritos, disparos en las afueras del estadio puntualmente el partido de River, por ejemplo. De por sí, ahí ya tenemos una polémica. La segunda tiene que ver con esto que decís vos, de los 10.000 espectadores que tienen el permiso o, en todo caso, la aceptación para ir a presenciar el partido in situ sin que se realicen los test correspondientes como si, por ejemplo, se hace en Europa. Bueno, cuestiones que ya van por fuera del fútbol pero que tienen que ver también con el deporte. Y respecto a lo estrictamente futbolístico, Colombia cambió de entrenador. Quien hoy dirige a la selección colombiana era hasta la última fecha de eliminatorias el entrenador del seleccionado chileno, Reynaldo Rueda, que tiene mucha experiencia en selecciones, pero no tanto en la de su propio país. Y la primera señal ha sido realmente buena porque le ganó de visitante y muy bien a Perú el equipo de Gareca que está jugando ahora, su partido contra Ecuador, le ganó 3 a 0 dando ya muestras significativas de una mejora. Por eso digo, después todo también depende de qué antecedentes queramos tomar como referencia. Si, por ejemplo, nos vamos a la Copa América anterior, Colombia le ganó muy bien a la Argentina. 2 a 0. Con muchos futbolistas que estuvieron en aquel partido y que van a repetir hoy. Pero era otro el entrenador, era otro el momento de las dos selecciones. Me parece que es un rival de respeto y que uno en la previa, cuando mira el cronograma de partidos, dice, bueno, a ver qué es lo más difícil. Brasil de visitante, Uruguay en Montevideo, y ahí nomás ya aparece Colombia en Barranquilla, sin duda. Claro. Y te pregunto respecto, ¿hay mucha diferencia entre lo que es Argentina hoy en el eliminatorio de Qatar y lo que puede llegar a ser en la Copa América? Porque, digamos, está tan próximo el partido de inicio de Argentina en Copa América, que pareciera como que no va a haber mucha diferencia. Encima, son los mismos rivales. Sí. A ver, para que ustedes se orienten, hay 33 jugadores convocados. De esos 33, hay 5 que van a quedar afuera. Porque la lista de la Copa América ahora pasa a ser de 28 jugadores. Es decir, los mismos que están trabajando para las eliminatorias, para estos dos partidos que ya se jugó y el que se va a disputar dentro de un rato, son los que después van a estar en la Copa América. ¿De qué depende? Bueno, inicialmente de que en la proximidad no haya más lesiones, que no aparezca ningún futbolista nuevo contagiado de COVID. Hay muchas dudas respecto de Armani, por ejemplo, que era para Scoponi, perdón, para Scaloni, el arquero titular, que no pudo estar frente a Chile, que tampoco va a poder estar hoy. Por eso hizo ya su estreno Martínez, un arquero casi desconocido en nuestro medio, pero que le está yendo muy bien en la Premier League, en Inglaterra. Y hay que ver cómo está Armani, porque muchos hablan de los contagios que le impiden jugar determinados partidos. Pero después, Javier, y esto vos lo sabés muy bien también, más allá del deportista, está la recuperación del ser humano, que tiene diferentes tiempos, secuelas que pueden quedar y que evidentemente hacen a que después, al momento de tener que afrontar una competición internacional de alto nivel, como son las eliminatorias, o un certamen como la Copa América, hacen que seguramente el entrenador tenga que pensar muy bien cuáles van a ser aquellas elecciones. Por supuesto que habiendo 28 futbolistas, se supone que hay un número más que interesante, como para que después el entrenador tenga no solamente variantes en la selección futbolística, sino también pensando en este tipo de problemas que pueden llegar a surgir. No solamente por lesiones, sino también por eventuales nuevos contagiados. Claro. ¿Andrea? No, la verdad que me quedé con la primera frase que dijiste, que no tiene identidad el equipo. El equipo. Sí, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Como para estar con un juego sólido. Me parece que ya desde el vamos estamos complicados. Sí, a ver, Scaloni ya dirigió 26 partidos. Vale a recordar que comenzó bajo un interinato cuando se fue quien era el entrenador hasta ese momento, después del Mundial, que era Jorge Sampaoli. Scaloni trabajó como parte del cuerpo técnico. Salió en la urgencia a tomar el equipo porque Argentina tenía que tomar en su momento participación de varios partidos amistosos. Bueno, se quedó, no había definiciones, ninguno terminaba de dar el sí. Scaloni siguió. Siguió haciendo su trabajo, lo terminaron confirmando. Se terminó de asentar después de la última Copa América. Hubo una aceptación realmente marcada por parte de los futbolistas. Ahora bien, la realidad es que si bien ha tenido algunos puntos interesantes en cuanto al juego ofrecido, esto ha sido sin continuidad, seguimos teniendo una selección que tiene al mejor futbolista del mundo y que nunca puede siquiera asemejarse a aquel de Barcelona sin que esto sea caerle estrictamente a Messi porque ha pasado incluso con diferentes entrenadores, esquemas, ideas. Lo que decís es cierto, Andrea, que yo lo marqué porque sinceramente no es solamente una idea estrictamente personal. Lo podés conversar con cualquiera de los periodistas deportivos, comentaristas, relatores, incluso con entrenadores y seguramente van a coincidir en que puede haber buenas ideas, buenas intenciones, un recambio que se está llevando a cabo desde los nombres, pero que todavía no está totalmente claro a qué juega Argentina. Y no lo digo solamente por lo que puede ser el dibujo, si lo hace con tres, con cuatro, con cinco defensores o delanteros, sino cuál es la intención, cuál es la idea de juego que tiene. Insisto, ¿hay un proyecto? Sí. ¿Hay una intención? Sí. Pero después al momento de plasmarla en la cancha, esas seguridades quedan tan solo en ideas. Javier, la última, porque sé que tenés que ir a laburar. El Supremo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Brasil, acaba de anunciar que el jueves va a definir si se puede o no hacer la Copa América en Brasil. ¿Tenías algún dato de esto? Porque recién estamos informándonos también de esta cuestión. Esto va a ser en horas de la mañana o el mediodía, de manera virtual. La realidad, Javier, es que esto es minuto a minuto y tiene que ver, por supuesto, con la situación general que ya todos conocemos y que va más allá de una cuestión futbolística en la que se mezcla no solamente un tema sanitario, sino también político. Recordemos que la Copa América se iba a jugar en Argentina y en Colombia. Primero se bajó Colombia, después se bajó Argentina. Casi de urgencia se determinó que el único país que estaba preparado en cuanto a lo estructural para desarrollar un certamen de estas características era Brasil y empezaron los problemas internos que derivaron en ciudades sedes que se negaban a ofrecerse justamente para ser anfitriones de cada uno de los partidos que seguramente iban a querer, no solamente los dirigentes brasileños, sino también de la Conmebol, que allí se pudieran disputar partidos, como por ejemplo Porto Alegre, como el San Pablo. Esto tiene que ver con enfrentamientos políticos que hay dentro del propio Brasil para con Bolsonaro. Por consiguiente hubo que recurrir a ciudades que sí son afines a la ideología del actual presidente. Recorremos que ya fue despedido, que no está más quien es el máximo exponente como dirigente de la Confederación Brasileña de Fútbol porque casualmente ahora aparecieron problemas y denuncias que antes no. Insisto, aquí hay un juego permanente que va más allá de lo deportivo, que hace más que nunca a la política. Esto mismo lo has dicho vos con esta determinación que seguramente va a ser tomada el próximo jueves. La información que tengo yo, Javier, y un poco hasta la interpretación es que la Copa América se va a jugar, que es una decisión tomada, que difícilmente se dé en marcha atrás porque van a hacer lo imposible para jugarlo en cualquier sede y obviamente en Brasil. Totalmente. Javi, bueno, tu cuenta de Twitter es Javi Tavares, ¿no? O Javier Tavares. Señor. Javi Tavares es Twitter, ¿no? Es correcto, arroba Javi Tavares, Javier Tavares OK en Instagram. Exacto. Y seguimos como siempre trabajando en los diferentes medios, tanto en la tele como en la radio, ya preparándonos, como bien lo decías vos, para lo que va a ser la previa de la transmisión de hoy. Fox y Radio Rivadavia, ¿correcto? Exactamente, señor. Claro. Bastante laburo vas a tener y tenés todavía. Javi, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, un placer. Un abrazo enorme. Javier Tavares, está hablando con nosotros un capo, además también de muchos años, mucha experiencia inclusive también. Esto, lo que mencionamos en lo último, la Corte Suprema brasileña va a definir pasado mañana, como hablábamos con Javier, justamente esta cuestión. Atención con eso, son 11 miembros, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula ha interpuesto una medida, hay otra organización más que también ha hecho lo propio para evitar que se juegue la Copa América, respecto obviamente de la cuestión epidemiológica allí en Brasil. Vamos a ver qué pasa. Bueno, antes de irnos... Sí, una cortita, vamos a ir con el tema del fútbol, porque yo al comienzo del programa hablaba de la participación de Peter Lanzani, el actor. Sí. Sí.